¡Hola a todos! Una vez más aquí Aurumignis, esta vez estamos de nuevo en Golden Sand. Ahí, ahora ya se escucha. Ups, que abro aquí la carpeta donde tengo todo esto montado y tal. Estoy cerrando aquí un par de cosas, no os asustéis. Y bueno, estamos de nuevo en Golden Sand, capítulo 3, y vamos a continuar. Vamos a darle ahí, caña. Estábamos en el templo Son, ya no me acuerdo de nada porque hace mucho tiempo que no grabo. Pero bueno, a ver. Ahora tenemos que averiguar cuál es el bueno, ¿no? O sea que toca usar mover constantemente. Vale, aquí solo hay una cabra. Vale, vamos a gastarle toda la sinergia. Venga, va a mover, tú para allá. Ahí hay una puerta, bien. Vamos a abrir todas simplemente por comodidad. Voy a usar mover de Gareth. Espero que se me oiga, porque yo el juego lo oigo muy alto. Voy a bajarle un poquito el sonido. Lo siento si no lo oís a partir de... Bueno, ahora es que no se oye. No, dispositivos de gra... Buah, qué lío me hago con estas cosas, en serio. Maldito Windows 7. Yo con lo bien que estaba con mi Windows XP. Bueno, a ver. Eh, 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 no me sale. Eh, bueno, vale. Pues nada. Pues lo bajaré hasta aquí. No, hasta ahí no. Demasiado bajo. Lo siento por tener que hacer esto en el vídeo, pero... Eh, qué más da. Da lo mismo. Bueno, a ver. Vamos allá. Voy a quitar el ratón. Ay, qué manía tengo, en serio. Bueno. Voy a terminar de mover todo esto. Vamos a ver. Nos quedan dos más. Va, dos más son nada. Mover. Aquí no hay nada. Vale, resulta que solo hayan aquellas dos. O me están tomando el pelo y hay otra más. La oscura no. A ver. ¡No! Hacia ahí no. No. Dios, en serio, qué estupidez acabo de hacer. Vale, sí, sobrevivir en aquellas dos. Acabo de perder el tiempo de una forma desastrosa. Bien, pues vamos por aquí. Bien, ahora aparecerán bichos. Bichos everywhere. Un fantasma. Bueno, aparición. Muere, aparición. ¡Muere! Ahí está. Ya murió. Nos llevamos los puntitos de experiencia, cómo no. Bueno, a ver. Vale. Esto es una sala tan útil. A ver, temblor. Venga, va. Voy a cargarme a estos bichos rápido. Llamas por aquí. Y llamas por aquí. Tras. 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 Bueno, vale. Ahora estos me los tengo que cargar a palos. ¡A palos! Vamos, bicho uno. ¡Muere! Mierda, y ahora estos dos se quedan... Va, escapó. ¡Aurum ya es escudero de nivel 3! Perfecto. Ahora molo más. ¡Molo más! Bueno, venga. A ver, espera. Se supone que tenemos que hacer algo con esto. Es que ya no me acuerdo. Es que no está el ojo izquierdo. Sí, pero es que no sé si tengo... Vale, soy estúpido. Resulta que tenía la joya esa. ¡Oh, no! ¡Tiembla todo! Vale. Soy yo el deslizamiento de... Bla, 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 bla. Y seguro que está por aquí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo sabía yo algo? ¿Ves? Bueno, a ver. Vamos a ver por aquí. ¡Oh, no! El laberinto, no. Esto es un maldito laberinto. Una aparición. ¡Vamos a matarla a palos! Bueno, a espadazos. ¡Toma, crítico! ¡Soy Tryndamere! Vale. ¡Uy! ¿Qué he hecho? Hostia, cómo mola eso, ¿no? Vale, huir. Ahí está. Cómo mola acelerar eso, ¿no? Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Una hierba. Dame hierba. ¡Yerba! Tengo hierba. ¡Oh! ¡Qué bello! Bueno. ¡Esto es! ¡Lo encontramos! ¡Ah! Bueno, no le voy a poner voces, ya sabéis por qué. Se ve claramente que esta es la marca del sol. El corazón del templosón. Es justo como imaginabas. Lo que significa que esos dos decían la verdad. Ya no sé ni hablar, ni leer tampoco. No sé ni hablar, ni leer. Pero si tenían razón... No, vale, ya. Pero si tenían razón, entonces significa que han tenido que estar... ¡Eran ladrones! ¡Vinieron a robar el templo! ¡Volamos a la aldea y alarmemos a todos! Joder, es que ya lo hago instintivamente. Lo siento. Crade, ¿qué ocurre? Ilústranos. Estamos tan cerca... ¿Cerca de qué? No te pongas misterioso. Hemos llegado al corazón del templosón. ¿Queréis regresar ahora? Sí. Hay algo de malo en ello. Caritas de preocupación. Puntos suspensivos. El templo son... Guarda los orígenes de la alquimia. Sería una pena no... ¿Qué opináis? ¿Podemos avanzar? ¡No! Entonces volveremos a la aldea sin mí. Si lo pintas de esa manera no nos queda otra lección. Hombre, ya. Yo estoy con Crade. Quiero ver qué hay ahí. Joder. ¿De verdad? Pues avancemos un poco más. Es un viejo verde. Te quiere hacer cosas raras. Mientras duermes. Avancemos un poco más. Si no se puede... Ah, ¿por qué? Ya no me acuerdo de estas cosas. ¡Oh! ¿De día? ¿De noche? ¿De día? ¿De noche? ¿De día? Bueno, vale, ya. Venga, a ver. ¿Para qué es esta sala? Para ver cuándo se hace de día y cuándo se hace de noche. ¿Y cuándo se hace de día? A ver. Hay una luna en el centro. La imagen de Mond. De lunes. De luna. Esto debe simbolizar la noche. ¡No jodas! ¡No jodas! Estas salas deben de estar conectadas de alguna forma. ¿No crees? Sí. ¿No ves el pasillo que hay aquí? Mira. Aquí hay un pasillo. ¿No lo ves? Mondison. Estas salas deben de encerrar algo. ¿Qué podrá ser? Un niño. Un niño. No sé, me lo invento. ¿Qué más da? ¿Qué significará todo esto? Aurum, ¿puedes echar un vistazo a ese pasadizo? Que sí, pesado. Avísame si encuentras algo. Sí. Y tú quédate ahí. Y muérete. A ver. Esto no es un pasadizo. Esto es un camino. Luego volveré a hacerlo de noche, de día, de noche. ¿Qué hay aquí arriba? Oh, agua. Oh, qué bonito. En serio, esto para un juego de Game Boy debía de ser la hostia, si lo piensas. Si lo piensas. Y si no lo piensas, también. Dios, qué horrible se pone el fondo cuando activas la sinergia. Oh, no puede ser. ¡Chundo! ¿Qué? ¿Qué ha estado ocurriendo? Aurum debe haberla liado muy parda. Aurum, para. ¿Estás a punto de cometer un grave error? No estoy a punto de cometer ningún error. Soy el puñetero amo. Espera, Aurum. Voz de Mickey Mouse. ¿Qué ocurre, Craven? Que hay que colocar esa antes, ¿no? Has encontrado un mecanismo muy interesante, Aurum. No me jodas. Pero claramente esto tiene algún tipo de trampa. No tiene trampa ninguna. Eres un mentiroso. ¿Una trampa? Si estuviéramos en la sala de Mond lo comprenderías. ¿Y si no? A ver, ¿qué? Muy bien hecho. Si has encontrado esto, significa que estamos en el lugar correcto. Ajá. Pero si hemos hecho una sola estatua, quedaremos atrapados en el templo. Me da igual. Puedo vivir aquí. Con internet. Vale. Ya. Pero ¿por qué iba alguien a poner la trampa aquí? Vale. Voz de retarder. No sé quién lo hizo, pero han escondido algo muy importante. Quizás sea el mismo origen de la alquimia. Voz interesante. ¿Queréis que os cuente más? Que no, anda. No rayes, tío. Bueno, aunque os contara, no podríais comprenderlo. No estamos por tontos aún por encima. Lo que faltaba. Tomando a mis suscriptores por tontos. Craden, te parecerá bonito. Tenemos que encontrar la solución al misterio. Que sí, vale. Ya no me demoro. Demoro más. Me encanta esa palabra, demorar. Demora. Vale, ya. Jo, otro misterio. Seguiré inspeccionando la Salamón. Vosotros continuad explorando el templo. Y si no, ¿qué? Mi intuición me dice que la luz es la clave para resolver el secreto. Tenemos que intentarlo. Go, go, Power Rangers. Aurum, veamos si podemos resolverlo por nosotros mismos. Y no. No lo vamos a resolver por nosotros mismos. Lo voy a resolver yo por vosotros, que es otra cosa. Venga, vamos a mover esto a mano. Y ahora vendrá Craden a darnos la charla. Ah, no. Ya me acuerdo de esto, sí. Joder, hay que ir dando toda la vuelta. ¡Qué pereza! Vamos allá, a ver. Uno, dos. Y tres. ¡Y chunda! Y se hace un agujero. Y ahora cómo se ha llegado hasta allá, que ya no me acuerdo. Ah, es verdad. Porras. A ver si era así. Es que ya no me acuerdo de esto. No, eso... Da igual. Me la juego. Vivo al límite. Seguro que es esto, pero bueno. Una tontería. ¡Oh! ¡Tiembla todo! Toma. Algo hizo click. Y Craden ha muerto. No, pero estaría gracioso, ¿eh? Bueno, vale. Ya se puede mover esto en paz. Sol. Luz, fuego, destrucción. Otra vez se va a volver a rayar el tío este. Bueno, ya empezamos. Que sí, venga. ¿Otra vez la charla? Ah, que lo hice. Vale. Sí. Craden. Excelente trabajo. Sí, ahora, ¿no? Serás mamón. ¿De dónde salió ese agujero? De tu cara. Cuando Aurum movió esas estatuas, dos haces de luz salieron de ellas y fue entonces cuando apareció la agujero en el suelo. Es magia. Y después Aurum dejó caer la estatua adentro porque soy un genio. Un buen trabajo, chicos. Vale, ya. Ya llega de voz de retrasado, por favor. Así que el puzzle de las estatuas era una trampa. Y la otra estatua estaba aquí para desactivar la trampa. Ah, qué listo eres, Craden. Ahora que las has desactivado todo debería funcionar. Ir a observar la sala, ¿no? ¿Dónde estaré segundo? Pues como vengas cada vez que muevo una estatua vamos a estar buenos, ¿eh? Esto, voy a terminar el capítulo mañana. Mira, ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. Ojo al dato. Ah, no, menos mal. Vamos a terminar este puzzle ya. Que es muy simple. Y ahora molaría que si tocara esos rayos me muriera. Entonces sí que sería un puzzle difícil. Venga, vamos. Vale. ¡Sol! Vale, ya está, ¿no? A ver. Esto aquí se cambió una luna, por lo que sí, ya está. Vámonos de aquí. ¿Y qué hay por aquí abajo? Una entrada. Voy a entrar. Vivo al límite. Entro en salas que no sé ni lo que son. Oh, un cristal de sinergia. Me lo llevo. Aunque no me sirve de nada, pero bueno, da igual. Eh, que ha acelerado el juego. Es que eso de que se acelere el juego en el espacio, pues me molesta un poquitín. Pero bueno, así podré pasar partes coñazo y tal. Esto siempre está bien. Mira, Aurum, la imagen de Monda ha cambiado a la de Sol. No, la luna ha cambiado al Sol y el Sol ha cambiado a la luna. No le pongas nombres raros. Pero aparte de eso, nada ha cambiado. Mentira. Es extraño. Se complicaron. ¿Qué ocurre? No sé qué. En algún lugar ha debido cambiar algo más. Debemos encontrarlo. Ya sé dónde es. Así que, bueno, seguramente sé dónde es. A ver. De noche, de día. De noche, de día. De noche. Aquí. ¿Ves? Mira, el símbolo del Sol ha pasado a ser el tesoro del Monda. No es obvio. Seguro que hay algo en esa sala. No jodas. Vale, ¿y ahora aquí qué había que hacer? Ah, sí. Dar click. Simplemente eso. ¡Uy, va! Mierda, he movido esto de aquí. Disculpadme. Así más o menos ya debe de estar. Bueno. Es que he movido la ventana sin querer. ¡Ajá! Tiene que ser esto. ¿En serio? Vamos, Aurum. ¡No! Parece peligroso. Es un portal del portal. Es un portal del portal. ¡Zas! En toda la boca. Espérame, Aurum. Allá voy. Sí, venga. Ven de cabeza. ¡Jo! Ven bailando el Gangnam Style, por lo menos, ¿no? Digo yo, no sé. ¡Oh, una puerta! ¡Qué bonito! En serio, esto es una pasada, ¿eh? Para el juego de la época que es... Para una consola portátil está muy chulo. Fijaos en el agua, el reflejo. ¡Tan repetitivo! Vale, ya. Atenso, es que ahora viene una... Una espera, coñazo. ¿Dónde estamos? No, tú no estás todavía. Tú estás llegando. Ahora acabas de llegar. Si me disculpáis, voy a acelerar esto. ¿Esto es el océano? Sí. No, el océano no tiene olas. ¿El océano? ¿Qué es eso? El océano es un lugar al final del mundo donde el agua no tiene límites. Eso es mentira. No, no tenéis un... Una bola mundial de esas olas. No lo comprenderíais. Algún día os lo mostraré. No. Las estrellas elementales. Entonces existen. Las estrellas elementales existen. No, 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 no. No, 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 no. Es un rollo enorme. Sí, exacto. Como os he dicho, los elementos son la fuente de toda la materia. Tierra, agua, fuego y viento. Los cuatro elementos. El Triskel. Vaya. Cuenta la leyenda que las cuatro estrellas elementales contienen la esencia de cada puro. Las piedras están aquí, una está ahí, otra está allí, otra está allá y otra está por aquí. Y me sale un corazoncito en la cabeza. ¿Por qué te emocionas tanto? Porque soy un loco de mierda que solo me interesan las piedras para metérmelas por el piiii en su grado. ¿Vale? ¿Cómo voy a estar tan tranquila ante tales maravillas? ¿Estás enfrente de la mismísima fuente de toda la alquimia? Que sí, me da igual, me da igual, me da igual. Bueno, esta parte es simplemente un rollazo en el que te explica que esas piedras son de la alquimia y que se pueden usar para conquistar el mundo y que las piedras resbalan y que Mickey Mouse es un proyecto de los extraterrestres para aducir la mente de los niños pequeños. Y acabo de tener una bolsa con la que puedo recoger esas cosas para entregárselas a él y que luego las vendan por ahí. ¿Vale? ¿Por qué no podemos empezar por allí? ¿Por aquel lado tampoco? O sea que vamos a tener que empezar por aquí, supongo. Es que sé que hay dos lados en los que las piedras están hundidas, entonces aquí no podemos pasar tampoco. Vaya por Dios, qué ganas de hacernos perder el tiempo tenían los que hicieron este juego, ¿eh? O sea, es que no me acuerdo. Camelote Studios, eso es. Ya no me acordaba del estudio. 15 minutos ya, así que cogeré la primera estrella y mandaré a todos a Tomona Fanta y sin diversión ninguna. Vamos, por favor, coge la primera estrella una vez. No, cógela. Empieza a temblar todo. Y sale ahí una piedra porque sí. La verdad es que el efecto del agua está muy chulo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, voy a coger la otra también. Me encanta la musiquita que sale cuando coges un ítem. Es como la de Zelda pero sin el como. Bien, ahora por las otras. Y si no me da la gana, qué viejo. Pero vamos a ver, ¿qué falta de respeto hacia tus chavales? Es esa. Chavules, hacia tus chavules. Vamos, vamos, vamos. Salta. Salta, Isaac. O digo Aurum, salta. Es que se llama Isaac en no sé qué idioma. Bueno, a ver. Salen más piedras. Así a lo... ¡Chachá! Cartequid. ¡Chachá! Ahora iré a por esa de abajo, supongo. Dame la maldita piedra. ¡Piedra! Pedrusco. Bueno, voy a acabar esto rápido. Que sí, que ya sé que la tengo. Voy a por otra, venga, va. Vivo el límite. Voy a ver qué hay por aquí. Voy a acelerar esto al máximo para evitarme perder más tiempo. Oh, mierda, ¿por qué no se puede ir? Ah, pero por aquí sí. No, por aquí tampoco. Pues voy a ir así a toda hostia. Lo siento si se ve muy raro y tal, pero es lo que hay. Bueno, a ver, ahora tengo que ir a por esto. Uy, 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 uy. Uy, va, que me voy. Bueno, ahí está. Tras, tras, tras. Me llevo la piedra. Y ahora... ¡Chan, chan, chan! Saturnos y Menardi salvajes. Parece que nos han visto. No jodas, en serio. Creí que no nos descubrirían hasta que no cocen todas las estrellas elementales. ¡Hombre, si estás mirando cada vez que recoges una! ¿Queréis robar las estrellas elementales? Maestro, ¿nos está llamando ladrones? ¿Acaso nos recuerda que fue usted quien nos robó esta información? A la robo de ideas, castigado por la ley. ¿Qué harán con nosotros una vez que tengan las estrellas elementales? Tiraros al agua esa rara que os corroerá el cerebro y la piel. Y luego que os comerá vuestros ojos y tal. No sé, yo me estoy inventando lo que os van a hacer, pero bueno. Estoy seguro de que acabarán con nosotros cuando no nos necesiten. ¡Relajaos! ¡No corráis! ¡Ningún peligro! ¡Soy Superman! Digo... Atentos porque ahora se va a montar el lío de la historia. Porque, como es obvio, los que sepáis que hay segunda parte de este juego, sabéis quién es este tío. Y los que lo hayáis jugado alguna vez o tengáis un poquito de idea, sabéis quién es. Y no os lo voy a decir yo porque es un spoiler de la hostia. Y si no habéis visto la historia, pues mira, ahora ya lo sabréis. Ese era nuestro acuerdo, ¿no es Asui? No, no es Asui, no es así. Todo depende de cómo colaboren. Bien, estarán a salvo siempre y cuando nos entreguen las estrellas elementales. ¿No es suficiente? No. Sí, dice que sí. Vale, que sí, que le llevemos las estrellas elementales. Sí, aceptamos nuestras condiciones. Ellos se niegan. Se tiene que quitar la máscara. Ah, claro, buena idea. Esa será nuestra garantía. Bueno, él será nuestra garantía. En estas circunstancias no tenemos otra lección. ¡Félix, quítate la máscara! Y para el que se acuerde del primer capítulo. ¿Cómo que ha dicho Aurum? Que sí, que es el hermano de Nadia. ¿Lo llama Félix? Que sí. ¿Lo distinto también? Félix, no sé qué. Bla, bla. Bla, bla. Ese día, la roca, lo vimos a la herida. Que no murió, que era obvio. Es como en todas las películas. ¿También lo recuerdas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo corre Félix? ¿No quieres que se sientan seguros? Que sí, que ya sabemos que es Félix. Quítate la puta máscara ya. Que es una máscara de mierda. Sí, es que fijaos que mierda máscara es esa, tío. Lo haré. Me quitaré la máscara. Y tal. ¿Y para eso te das la vuelta? ¿Eres tonto? No, no es posible. ¡Ah! Es él. Que sí, pesado. Siento el daño que te ha hecho. Mola muchísimo la miniatura, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es la hostia. Parezco yo y todo. Nada me parezco ese, tío. Fue un milagro que lograra sobrevivir. Nosotros fuimos quienes lo salvamos. Lo vimos flotando inconsciente en el río. Ya, claro. Y he estado con ellos desde entonces. Y he aprendido mucho. Sí, ya, ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto parece sálvame. ¿Por qué me abandonaste? Te odio. Te odio, Nadia. Mi propio hermano. Creí que habías muerto. Sí, porque... Dejad el colebrón para... Eso, por favor. Que tenemos un vídeo que terminar. Primero las estrellas elementales. ¿Qué te parece el trato, Félix? No... Blah, blah, blah. Blah. Me habíais dicho que no hace falta que lea todo. O sea, que no lo voy a leer todo. Félix era nuestra garantía. Ahora, dándonos las estrellas elementales. Y si no, ¿qué? Sí. Toma, venga. Vete a dárselas. Corre. A ver si te caes y te matas. Anda, hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Me permites aliviarte de esas estrellas elementales? Vaya, Alex. Llegas tarde. Alex es otro de nuestros compañeros. Dale las piedras a él. Maldito Alex. OP. Mira qué bien. Tanto esfuerzo para esto. Vale, las estrellas elementales. Me temo que tendría que disculparme tanto. Porque tienes que traernos también la estrella elemental que falta. Así que a saltar como un retrasado. Un momento. ¿Por qué flotas? ¿Quieres que nosotros te traigamos la otra también? Vaya, no me has entendido. Dijisteis que liberaríais a nadie cuando se entregara elementales. Lo prometisteis. Bla, bla. Como siempre. No, amigo mío. Tenéis que traernos todas. Como es obvio. Deja de quejarte atrás y... Gracias por vuestra colaboración. Que sí. Estaremos esperando el resto. Venga, alargaos. Y en cuanto me den el control, lo vamos a dejar básicamente porque sé que después viene otro rollo como este. ¿Vale? Así que bueno. Nos quedamos aquí en la tercera piedra. Y vamos a ir a por la cuarta. Pero lo vamos a ver en el próximo capítulo de Golden Sun. Así que... Chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Qué bonito. Qué bello. Qué bello. Y esta vez no está patrocinado por GameCube. Pero bueno, os aguantáis. Qué manía. Hasta luego. Chao.